en este episodio solamente vamos a lootear, después vamos a empezar con la... ¿Cómo se llama? Con la historia. Pero primero looteemos para que tengamos hartas cosas, ¿ya? Así que primero vamos a lootear un poquito, igual vamos a cerrar todo. ¿Qué acabo de ver? O sea, no estamos looteando tanto. Vamos a ver dónde tenemos que ir. A ver si nos estamos pasando. ¿La iglesia dónde está? Entonces podemos ir por ahí. Nos devolvamos por arriba. Vamos a ir looteando y haciendo misiones. Eso vamos a hacer, ¿ya? Tampoco vamos a lootear todo esto, porque igual es harto. Yo cacho que lo voy a lootear fuera de cámara, pero no voy a comprar nada. Solamente lootear. Solo lootear. No, así que voy a hacer todo en cámara. Si no, pero hay que jugarlo grabando. Así que lo hacemos todo en cámara. Ahí está, Jesus Christ. Ahí, espérate. Acá había algo. No, no, era para abrir la puerta. Paradas de team, ya tenemos cuatro de doce. Hartas, tenemos hartas. Le vamos a robar a la iglesia. Así que robamos la iglesia. Nosotros somos satánicos. Así que robamos, robamos, robamos. Esto lo robamos todo. Ya nos vemos. Ya tengo 50 dólares casi. No sé para qué servirá esto. Así que lo separamos. Vamos a dejar las luces prendidas. Tenemos que dejar todo apagadito. Es más elfo. La carga más pelea, ¿no? Toma. Le queda efecto como de adormecimiento. Vamos a atacar a ese que tiene pinta de tener un mazo gigante que duele cuando te ataca. Aumento armadura. ¡Ay! Estocada. Ok. No, no, no vamos a caer solo en la pelea. Aunque tampoco quiero ocupar tantas cosas. Vamos a ocupar una de salud pequeña, no. Así tampoco me importe mucho. Así que una de pequeña, no. Vale. Aumento ataque y estocada. A mí no. A mí no, no, no. A poder si quieres matarlo, pero a mí no. Ya, vamos a usar una gran... No, vamos a usar una pequeña. De pequeña tenemos harta, así que usamos una pequeña. Si es verdad que... Tú mucho no me importas, así que... Si te mueres... El problema mío no es. Ay, no apreté el click. Estaba pensando otra cosa. El que tengo... Estaba pensando... Que tengo el micrófono muy cerca del mouse. Entonces puede sonar mucho cuando aprieto así. Entonces eso estaba pensando, pero... No, no, no. Pronto me voy a comprar... También un... Un brazo de mesa, se llama. Un brazo para el micrófono. Ojalá llegue pronto. Ojalá llegue pronto. Listo. Siempre revisamos atrás del árbol. Listo, tenemos las espasas. Ok. ¿Quieres ser mi amiga? Necesito... ¿Cómo sonó eso? Ok. I like that. Ahora que no se puede ir. Esto es una emo. ¿Qué clase de monstruo eres? Yo soy trailer monstruoso. ¿Qué pasa? Toma. Lo fallo entero vándalo. Chavo, nos vemos. A ver, rompemos ahí. Ya. Por lo menos... Tenemos... Tenemos... Harta cosita ya. Tenemos harta cosita. Tenemos harta cosita y eso me encanta. Tengo una paliza una vez que entré por acá. Entremos, pues. No se puede. No se puede entrar por ahí. ¿Quién me dijo eso? ¿Qué está de acá? ¿Cómo que juego mongólico? ¿Cómo que juego mongólico? ¿El mejor juego de la historia? A ver. Hago una pequeña cosita. Y ya estaríamos. Esto. Otra parada de chimi. Acá está para romper. Verde azulado. Tenemos más tinturas. Qué buena. Hola, ¿quieres ser mi amigo? Parece que no quiere. Entonces, tenemos... Habilidades. ¿Ya podemos dejar de doble cresta? No, de no. Rango tampoco. Maba. Tenemos el iPad de una casa. Ya tenemos esa misión ya completada. Tenemos que ir por allá. Fuck, 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 fuck. Tenemos que hacer hartas misiones como pequeñitas. No podemos entrar todavía. A mí no me putiguen. Yo soy más poderoso que tú. Tengo un palo. Pronto voy a tener una katana láser, pero... Ahora tengo un palo. Uy. Mejor sabré lo que te voy a llamar. Te vais a quemar. Es mucho amiguito que conocés en South Park. Algunos pueden pedirte cosas. Y no le ir más. Me voy a dar el iPad para que lo dejan salir. Si no... Va a estar entero enojado después. Porque no vamos a poder olvidar. En Facebook solamente. Misil ralentizador. Bueno. A ver. Jugámoslo al tío. Mira, sube caleta, pero en el nivel 4. En el 4 yo creo que vamos a tener mejores cosas. O sea, no sé si esto es una misión secundaria o algo. Porque el nivel 4 es lo que me dieron, po. O ya... Soy muy pro y esto se demoraba en hacer. Pueden ser cualquiera de las otras cosas. Y que tampoco creo que voy a jugar mucho el Timmy. Porque el Timmy... Tenemos que agarrar sus paradas todavía, po. Así que primero agarremos sus paradas. Y luego lo ocupamos todas las veces que queramos. Está cerrado. Está cerrado. Ya. Espérate, espérate, espérate. Ay. Ay, no alcancé a pegarle a una flecha. Posición destocada. Ya. Como habíamos visto, entonces... La posición destocada solamente se pueden lanzar... O magia. O objeto a distancia. Tiene 81 y se tiene 61. Como tiene 60 y se sientan poquito. Vamos a matar ese. Tenía muy poquito. Ay, no. Imbécil. Imbécil. Lo acababa de decir. Me lo mataron. Listo. Podemos con él, ¿no es cierto? Creo. Nada más, sí. Eso es un dragoncito. El dragón es nuestra alma más poderosa hasta el momento. Así que ocupemos harto el dragón. No hay nada para recoger. No. No hay nada para recoger. Montón de astillas. ¿Qué no eres tú? Esa es la que necesitábamos más, amigo. No se puede entrar. Tengo hartas cosas que investigar. Buenas. Sacamos otro de Timmy. Ya. ¿Por qué todo acá tiene que ver con la popularidad? Pupo es el ombligo acá en donde digo yo. Pero, pupo. ¿Pupularidad? No. Popularidad. Ahí está. Popularidad. Popularidad. No, pupo. Pupo o otra cosa. Hola, amigo. ¿Puedo trabajar aquí, no? Ok. Ya voy. ¿Qué canciones más raras estoy escuchando? Y entonces, ahora... Oh. Esa llagra de acá. Vamos desbloqueando cosas muy poquito a poquito. Y eso me encanta. Gafas. Ok, ahí hay un Pokémon, pero no lo puedo atrapar. Así que vamos a seguir con la historia. No sé, son Pokémon, son Pokémon, son Piquemones, algo así, era algo muy raro. Muchas gracias a los cinco espectadores que me están viendo. Son unos amores. Un besito para cada uno. Es de Justin Bieber. Ay, ¿por qué la molestan? Toma flechazo. Tenemos que pelear por una muñeca El retraso no alienta a esta Vamos a pegarla a esta El retraso no alienta Oh, le dejamos uno Buena, buena, buena Ay, espérate Vamos a rematar a este Y le hacemos daño a la otra de atrás Le hacemos así Le hacemos daño a la de atrás Y le matamos a la más grande Ese era el problema Que entre más grandes son más poderosos Creo yo Le pegó Unos combos muy flácido Bueno Entonces ¿Te gusta pegarle a la chica? ¿Y por qué vibraba? No ¿Por qué vibraba el muñeco y este envidia? Algo muy turbio Algo muy turbio No quieren ser mi amigo acá Oh, un Pokémon Vamos a ver el truco ¿Cómo se llaman? Gato Libra Chin Pokémon Chin Pokémon Chin Pokémon Chin Chin Pokémon ¿Qué le pasa a tu nariz? Nada ¿Por qué? ¿Cómo tengo la nariz? No tengo nariz ¿Cómo que le...? Viejo estúpido Una deformidad Ahí está Ahí puedo correr Acá hay una mochila Poción Pintura facial asquerosa Mío de pájaro Ahí está un padre Un sacerdote No sé lo que es Tampoco me preguntan mucho Que... No... No soy de esas cosas Padre El juego de Satan Mi juego Ok Tenemos que encontrar a Jesus Jesus Yo creo que con el nombre de Young Satan No creo que se acerque mucho a Jesus A nosotros O que se acerque solamente para matarnos Ok Monoculo Dinero Toma Ay lo siento Tenía que hablar Hey kid Maybe you can help us with something All these homeless people in South Park Are making us look like a cold and heartless town If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants They'll leave town And it'll restore South Park's reputation as a compassionate community You gotta get every single one of those bastards, ok? Chop, chop We still have hobos, kid Come back when you've solved That was so amazing What you did for me? I won't forget it We have to win something Indigente ¿Ya ves encima uno o no? O sea, eran tres ¿Sabes que te voy a morir de un pellizco al pezón? ¿Cómo debes a morir así? Ya, estamos yendo a ver a lados que no nos sirven, así que Ah, sí, pues tenemos que encontrar a Jesus Estamos bien, estamos bien, estamos bien ¿Puedes ver que estoy ocupado? ¿Vamos a entrar a la comisaría? No puedo hablar, tampoco Sorry kid, estoy muy ocupado de hablar con ti ahora mismo, tal vez después Por tanto, te rompo una cámara Allá atrás se puede recoger algo Allá atrás hay algo dorado que se puede recoger Está muy bien logrado el sonido de como de la impresora esa Por ejemplo, mi mamá trabajaba en un hospital Y siempre cuando tenía que ir a su trabajo para quedarme con ella porque no había nadie Sonaba ese ¡Vamos a estar guardado! Hay un pastillero, ¿eh? Ahí está el pastillero Que no te hablas, ¿eh? No, niño Eso es por eso, no me darán Yo soy feo ¡Vamos a estar guardado! Voy a llevar a ir a su hija ¡Vamos a estar guardado! ¡Vamos a estar guardado y me damos de aquí! Encontrar una llave y sacarla ahí Que quiero Encontrarlo y sacarla ahí porque tiene Un bolsito, pero no sé si será la mejor Idea porque Por algo está encerrado, por lo mejor me mata Bola de telarañas Eso para comprar Papel Dinero Sala lo guiada I am yourself Arm yourself Ármate Ármate a ti mismo, no sé cómo va Pero algo así es No creo que nos piden así que Otro más Tecnejo Nuevo mensaje de señores Mapa no, mensajes Cuatro amigos más Quiero que sepas que lamento Muchos redboros, es genial Dale me gusta si cree que se le enseña Hermosa al reino Ya, catástrofe, esto nomás le gustó Tío Clyde ha ido desterrado al espacio y el tiempo Nadie se enterará con Nadie se enterará con él a comer Me da igual que mezcla Se supone que todo Ah ya, estoy abriendo Ok No aburren, estamos Bien Vamos avanzando Vamos avanzando Brillante Me gusta desbloquear cosas No sé cómo me siento importante Oh wow Esto brilla No me había dado cuenta que brilla Pensé que no se podía entrar Salida de emergencia O sea, salida de emergencia Oh, salimos para acá No puedo bajar A ver si puedo bajar No, no, entonces tenemos cosas Arriba había un viejito pascuero A la derecha, arriba No sé si lo alcanzaron a ver Por la parte de acá había un viejito pascuero Ya, tenemos la llave de la salda Bien, 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 bien Mostramos la celda Y lo liberamos Para sacar esa cosa Y quedaríamos Pero tú tienes la llave Al fin podré visitar Disneyland No sé si es tierno Triste O algo normal Pero me pareció Una mezcla de las dos Vamos al mapa Tenemos que encontrar Tenemos que encontrar a Jesus Acuérdense que tenemos que encontrar a Jesus A lo mejor estoy haciendo misiones secundarias Nada que ver Si así Disculpenme Díganmelo en los comentarios Pero estoy intentando hacer Nadie con todo a Jesus No sé para qué será esto Pero algo tiene que hacer No solamente será decoración No lo sé El padre está acá A ver, tenemos que avanzar con la letra igual Me imagino la señora Me imagino la señora del doblaje Eso No sé si sabían Pero South Park Está doblado por mujeres La mayoría De personajes No sé si será en Estados Unidos Pero en Latinoamérica El doblaje hispanohablante Más que nada Es así Ok ¿Otra vez más? Contra de Jesus ¿Una vez más? Ya es mucho ya Si no encontramos una vez Aquí más Para aquí más Estoy ocupado Está por acá Está por acá abajo No, por acá abajo no Acá arriba Tampoco Luz No Este No sé Hay que funcionar Bájalo todo en medio No funciona Esto No funciona No son ni que está hablando Por el centro Entonces no sé A lo mejor está acá dentro Es con Dios No, no hay nada Ya Me voy No se puede abrir No No Lo encontramos Lo encontramos Misión completa Misión completa Encontrar a Jesus Tengo dos amigos nuevos Vamos a pelear con esto Que querían pelear conmigo Aparte Aparte me sirve Para liberar Un poco de Estrés Y afilarle mi espada Con sus cadáveres Esa Resangrenta Afilar espada Con cadáveres No voy a usar la invocación Porque si esto Me lo mato solo A ver si ya está mareado Vamos a pegarle a este Porque este tiene Toda la vida Este está muerto Perfecto 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 A ver si Flecha Ay me faltó Se me dio que traba el dedo No No me gustan los atacantes De flecha Así que estoy muerto Diren en los comentarios También Si les gustó mi personaje Si lo encontraron bonito O no Mi personaje está bueno Uy Le pegué mal Ahora Me lo matan No Mi personaje está bonito Está facero Está facero Hay que reconocerlo Yo las cosas las digo Cuando las reconozco Está bonito mi personaje Está bonito Está bonito Se me salió esto Uy Se me salió esto Qué raro eres Eres rara tú Entonces te bloqueamos Una invocación Para Jesus Jesus Una invocación Para Jesus Vamos acá Tenemos que ir a una misión Ahí arriba Ah no Ah si ¿Por qué me salió esto? ¿Por qué me salió esto? Voy a vender Todas mis cositas Ah ¿Se pueden vender así? Tanto años jugando LOL No son desperdicios Tanto años jugando LOL No son desperdicios Mira 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 esta rapidez Igual son hartas cosas Pues si deseo 130 dólares ya Son demasiadas cosas Recién llegué A los 130 Vamos a llegar a los 140 140 Ya Entonces Vamos por afuera Buenos días Uy Qué rico Ah pero el niño de afuera Tiene diabetes Pues no se no puede entrar O creo que lo hicieron Con maldad Porque Ah no El diabetes Era el que estaba Encerrado con el gato No 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 dije nada El diabetes Está abierto acá Está abierto acá Ah no Pero esto ya lo vimos Es la casa de alguien No Esto no lo vimos La casa de Stan También quería ir Vamos a agarrar una cerveza Entonces Una opción de solo grande Bueno Trofeo Vamos de nuevo De Izquierda A la derecha Caja unos truños grandes ¿Cómo sabías amigo? ¿Cómo sabes que caga unos truños grandes? Tío ¿Cómo sabes esa mierda tío? Uh Dinero Ligote grande Calzóncillo Calzóncillo 3 de 5 Ah bueno Vamos haciendo también Cosas colaterales ¿Quién eres tú? Voy a matar el niño hordo Pero ¿Por qué niño hordo? Si tengo la miedo de barba ¿Por qué me hizo así? No va a salir nunca Ok Ya llevamos 4 de 5 Ya vamos a hacer Otra misión ya Uy Pensé que Eso se podía bajar No se podía bajar Revisamos todas estas habitaciones Si está arriba Un desastre Estaba brillando Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Estaba brillando Estaba brillando Así que vamos a agarrar más cositas De verdad Muchas gracias a los espectadores Que están viendo esto Luego este capítulo de South Park Se resubirá a YouTube Y va a quedar como una miniserie ahí Así que si quieren ver antes Un par de días antes Bueno tengo otro amigo Así que vamos a subir Esta miniserie O sea No voy a hacer una miniserie Estaba haciendo una gran serie De South Park Una gran serie Oh no lo vi Pero gato Gato y algo Vamos a hacer una gran serie De South South Park South Park Ahí está Vamos a hacer una serie Entonces pues a las resubirá a YouTube Si lo quieren ver un par de días antes Háganle un pequeño follow A mi canal de Twitch Que ya llamamos 100 Y a los 150 Vamos a hacer Un sorteito Así que atentos ahí De igual forma Atentos al canal de Twitch Pero si no pueden Por tiempo Que es así Porque igual transmito Medio tarde Pueden Simplemente esperar Los videos acá Actuar la campanita Y todo va a ser Igual Todo se va a agradecer De igual forma Pero igual hay que agradecer A la gente que se queda en Twitch Si no no vimos Ver un video Que se pueda pausar A ver Un directo en Twitch Que va En livestream Hay más errores También nos equivocamos más Y yo esto Lo voy a poder editar un poco Por ejemplo La voz Si hay ruido o algo Lo voy a poder editar Pero en el directo No Pues ahí tengo muchos errores Yo estoy No estoy diciendo Que recién estoy empezando Pero a la vez sí ¿Sabes? ¿Por qué digo Que no estoy recién empezando? Porque antes de mi 100 O sea Estoy concentrado en esto Deja matarlo Y sigo aguantando ¿Por qué te digo Que estoy empezando Pero las no? Porque tengo Hortas cosas Que no he visto En canales pequeños Que las tengo Por ejemplo Últimamente Me compré Un buen micrófono No estoy diciendo Que tener un buen micrófono Este mal Yo admití demasiado Yo llegué a los 100 A la gente de Twitch ¿Por qué tengo cosas Que otros streamers Pequeños no tienen? Por ejemplo Tengo alertas Tengo overlays No Overlays no tengo todavía Pero ya tengo El afiliado Que ese Me costó igual Conseguirlo un poquito Pero Todo se ha ido dando Y todo ha sido perfecto Así que Estamos bien Tengo el afiliado Que eso me da Los puntos de chat Entonces con los puntos de chat Yo intento Dar lo más que pueda Con sorteo Y haciendo Reír a los demás Con distintas cosas Intento dar lo mejor Así que De esa forma Tengo hartas cosas Me va a matar Por ejemplo Ahora que no tengo Ningún Ningún guión escrito Ay Me lo mató De nuevo Llamo a Jesus ¿No? Si Lo tengo que llamar No hago Objeto Salud Una grande Cae De igual Te voy a matar Igual Te voy a matar Igual Pero ¿Por qué le pego Uno? ¿Por qué? Le pego Uno Me mató Me mató Fuck Continuar 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 El rozo por acá Está muy peligroso Vamos a agarrar a Tim Y nos vamos Por el otro lado Nos vamos Por acá mismo Estamos muy cerca Salud Lo que estoy hablando Porque no tengo Ningún diálogo Entonces igual Ahí A ver si como Que me queda Un blanco Empezó a Así como Diego Más Maradona Empezó Hola Que lindo Un blanco Un blanco De agua I'm a Pirate King También estoy pensado Jugar Pasmofobia No sé si Hemos así Tú la llevas Tenemos que encontrar A 6 Ya te encontré A ti Amigo No No Eras tú Era el hermano Qué asco Cómo me metió En la cabeza Un váter público Eso era más Sucio It's creepy Ya 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 Yo he hecho que hacer Dos misiones más O una más Y Y parar el video Por acá Solo a la mayoría de edad Ok Estamos dando vueltas A velocidad Y jugando el juego Como tan Estresado Y que quiero hacer Estas dos misiones Ir a comprar un arma Mejor Y ir a matar El vagabundo Porque me llegué Con la pica Del vagabundo Así que se alargará Un poquito Ya Ustedes tranquilos Que se alarga mucho Tengo pesado La 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 Rarar Tengo pensado Hacer dos videos Con este directo Tengo pensado Hacer dos videos Del South Park Así que tengo que alargarlo Un poquito No sé De cuánto irían a salir De 20 minutos 30 minutos A lo mejor Salen de menos Pero igual Ya he jugado harto Algor Algor Estoy súper importante Bien, mira He detectado Algunas actividades muy estranjas En esta área Creo que estamos Dejando con ManBearPig Sí Sé que estás Pero necesito ayuda Pájela y placela En la locación Específica En la map de ManBear Y ahora Te voy a hacer Mi amigo En Facebook Esto es Muy prestigioso Tienes mi email Pero no lo dices A nadie Estoy súper Eterial ¡Huera! Tenemos que saber Si es o no Si es o no Solicida Subele Cuando todos los sensores Estén en lugar Salen ¡Excelstior! Sublime TWIC BROS TWIC TWIC ¡¿No puedes hacer esto?! todavía estoy tratando de hacer todas mis fiestas! ¡Ya, se acertar! La familia está controle. Si lo vas a buscar un Tweek, está en el cuarto, no atendido, no atendido. Como un meadow prístino, conocido solo a los huesos que habitan allí. ¿Puedes probar algún café? Vamos a comprar tu café. No, no... es muy cariño no lo compro. ¡Toma! Vamos a ir a... ¿Quién es Twiki? Ok, ahí tenemos que ir a la casa de Kenny ¡Ojeras! A ver, hasta yo la tenemos, po Tengo que vender una Pues la vamos a vender Está abretando el control Pensando que se corre con el control Se corre con el shift Se corre con el shift, amigo Estamos yendo para la derecha Así que vamos para la derecha Vale Siempre hay que revisar puestos al lado de acá atrás Sabes que te pueden encontrar He encontrado varias cosas Así que hay que revisar harto ¡Timmy! Hola Consumibles Comprar Ok Equipo Estilismo Hay peluca, ¿vemos? Comprar, se entera Bien ¡Bien! Esa no brillaba, ¿no? La hice de... Como... De suerte Porque ya... He visto el este del juego Cómo se hace Muy bien Rapa A ver Por aquí Buena canción igual Vamos a apuntar Porque esto es para la puerta A ver Ahí se puede salir Sí, pues Y si lo abro Se puede salir Igual se puede salir Bueno Ah, para esta otra puerta Ok Por acá no hay nada No, por acá tampoco Ok Lo que tengo planeado hacer Pero no sé cómo se hace O sea Tengo una idea Pero... Uy Uy No puedo salir Vamos a morir Super mal Super mal Computar del caos A ver Bueno Gallator 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 es como de galleta, ¿no? ¿En serio va a hacer que La energía se acabe? Hay que ser muy ratón Para hacer eso Ya ¿No hay nada por acá? No Nos iremos entonces A ver ¿Qué más tenemos que hacer por acá? Vamos Tenemos la misión del cerdo oso No, eso lo vamos a hacer acá Vamos por acá Por acá no puede ser Ah, no Espérate, espérate Espérate, espérate Nos dejamos solamente hasta este vagabundo Pues no, avanzamos más ¿Me puedo avanzar más? Sí Ahí está el palete del oso cerdos Creo Y acá Hay un montón de cajas ¿Se puede subir? Ya está Ah, ¿y otro? No Puta la buena Es que acá ya nos mató uno ¿Quién me hacía? Ah, ya empezamos mal Ah, ya empezamos mal No No Son muy pocos poderosos aún Es que ahora puedo lanzar super ataque No sé recién por qué no podía Recién me costaba mucho lanzarlo Solamente pegaba de uno No sé si me habría hecho algún hechizo o algo Pero no podía Vamos a atacar a este, Bruno Se murió Baters Ahora me voy a morir yo No Puta Bueno chicos Eso ha sido todo el día de hoy Nos despedimos Dale like Comparte Y la campanita Yo ¡Gracias!